Muy bien, seguimos aquí por el negocio del fútbol, conversando con el doctor Esteban Campos del Deportivo Zapriza. Doctor, hablemos un poco de la infraestructura, digamos que reciente de los clubes, de algunos estadios y más allá de propiamente de la cancha, y qué implicaciones médicas y favorables ha tenido este cambio un poco en esa parte de la infraestructura y cómo se está utilizando cierta tecnología para mejorar el rendimiento de los jugadores y para tener un mejor control médico de ellos. Sí, don Javier, definitivamente yo creo que Costa Rica ha avanzado muchísimo en lo que es el tema de infraestructura, sobre todo específicamente en los campos de fútbol. ¿Por qué? Hace 15 años, yo creo, tal vez 15 o 20 años, si usted se daba cuenta, la mayoría de canchas en el fútbol nacional eran canchas, por decirlo, tipo potrero, ¿verdad? Con céspeds que no eran adecuados, canchas que si llovía, ya usted sabía que era un barrial. Es más, ya usted iba a jugar a ciertos lugares y si ya era temporada de lluvia, usted sabía que había un 50% de posibilidades de que el partido no se realizara. Otras canchas donde usted iba, que era tanto el verano, que usted sabía que se iba a encontrar con una cancha recontradura, como jugar en cemento, que posiblemente lo que tenía era puros peñascos de zacate. Y ni qué hablar del área del portero. Y ni qué hablar del área del pobre portero, si se tiraba, era como tirarse en cemento. Y se usaba cal y químicos clarísimos que se ponían para marcar las canchas. Sí, y se usaba cal para marcar la cal, exacto, me acuerdo, yo tuve dos jugadores una vez que cuando cayeron en la cal tuvieron una quemadura de primer grado. Entonces, yo creo que Costa Rica ha venido dando pasos importantes y los directivos se han ido dando cuenta y la inversión a nivel de la empresa privada también ha permitido de que se invierta en canchas de primer mundo. Hoy por hoy en Costa Rica tenemos el Estadio Nacional, que es una joya verdaderamente. Es un canchón y las instalaciones que tiene. La cancha del Alejandro Morera Soto, una cancha bellísima. El Estadio Ricardo Zapriza, sin duda alguna. Tenemos el Estadio de Liberia, que es una lástima que esa cancha no se le esté dando toda la utilización que se le puede dar. El Club Sport Cartaginés, el Feyo Mesa, con una cancha también de primer mundo. Entonces, yo creo que sin duda alguna se ha venido manejando bien este tema. Doctor, perdón, y lo sintético ya certificado, que eso es otro tema. Sí. Porque recordemos, doctor, que nos vino aquel cuento después de que no, que todo era, tenía que ser artificial. Entonces, todo el mundo se fue en la trampa. Seamos sinceros. Sí. Todo el mundo se fue en la trampa, pero no existían las certificaciones. Claro, países más desarrollados sí las existían. Aquí no teníamos nada de eso. Ahora, ahora toda cancha sintética debe ser certificada. Pero vea usted qué importante esto, José. Es cierto, las canchas que se han venido poniendo ya sintéticas cumplen con mejores características. Lo que pasa es que, vamos a ver, muchos equipos pusieron césped sintético porque las condiciones climatológicas de los lugares donde estaban, es lo que les decía, era catastrófico, era imposible los barriales que había. El costo. El costo. Pero, muchos pusieron césped sintético porque querían darle horas uso a las canchas sintéticas, que no era tampoco lo recomendable, que yo creo que ya todos los equipos han entendido. ¿Por qué? Porque se entendió de que la cancha sintética, usted podía utilizarla 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. Y no es así. Y si no se le ha mantenimiento peor. Y si no se le ha mantenimiento peor. La cancha sintética necesita mantenimiento. Que el mantenimiento es más barato que la cancha natural, definitivamente, pero necesita mantenimiento. Las horas de uso diario de una cancha sintética no deberían exceder de las 8 a las 10 horas de uso diario. Y el uso semanal de las canchas también está limitado. La cancha sintética debería tener también un sistema de irrigación. ¿Por qué? Porque se necesita que el filamento esté recibiendo agua y el caucho se esté lavando. Entonces, yo creo que hemos ido entendiendo esto también a nivel nacional. Y ya no se han utilizado canchas que realmente eran muy dudoso, ¿verdad? La calidad de la cancha. ¿Y esto qué ha sido lo importante? Que nosotros hemos tenido muchísimas menores lesiones. Y además de eso, yo creo que el espectáculo futbolístico ha ido creciendo, ha mejorado. Porque no es lo mismo jugar en una cancha en mal estado a que llegues a una cancha natural que está perfectamente cortadita, que está a 20, 21 milímetros de corte. Entonces, eso te da la garantía de que el jugador puede realmente dar un espectáculo. Desde el punto de vista de medicina deportiva ha sido importante porque esto le da la posibilidad al jugador de estar en una superficie que tiene menos riesgo de que lo lesione. Le da al jugador la posibilidad de estar en una superficie que menos lo desgasta. Imagínense que una cancha sintética puede aumentar la temperatura hasta en 15 grados Celsius. Imagínense lo que es jugar en veces, ya estás a 20, 25 grados y súmele 15 más. Y en esos climas. Entonces, desde el punto de vista de medicina deportiva ha significado mucho este avance que hemos tenido con mejores canchas naturales, mejores canchas sintéticas y que sin duda alguna también se ha unido con la parte tecnológica que usted mencionaba. ¿Por qué? Porque los clubes ya han ido invirtiendo en sistemas de monitoreo GPS que no solamente miden, como hacían hace mucho tiempo, la frecuencia cardíaca, las pulsaciones, sino que ahora nos dicen cuánto se desplazó el atleta, en qué rango se desplazó, cuáles fueron los cambios de ritmo, aceleraciones y desaceleraciones que hizo, cuántas veces brincó, cuántas veces pateó con la pierna derecha, con la pierna izquierda. Si el atleta tendía a desviarse hacia su izquierda o hacia la derecha cuando arrancaba y lo hacía sospechar a uno que podía estar protegiendo alguna lesión en desarrollo. Poder monitorear cuál es la frecuencia cardíaca en tiempo real, en vivo, bajando todos los datos. Entonces, esto te lleva a poder tomar decisión de decir, qué raro, este jugador corrió en promedio 10 kilómetros, pero ahora solo está corriendo 8. ¿Qué está pasando? ¿Está fatigado? ¿Qué es lo que le está pasando a este atleta? ¿Qué es lo que le está pasando a este atleta? ¿Qué es lo que le está pasando a este atleta? Exactamente. Incluso el GPS nos da la posibilidad de darnos cuenta si se está recargando una pierna o no. Todo este tipo de tecnología le ayuda al preparador físico y al médico a poder tomar decisiones preventivas sobre el atleta, sobre el deportista. Y también cuál es la mejoría que va teniendo en su rendimiento. Hemos incorporado sistemas de tecnología en la parte antropométrica. Ya el jugador no solamente es de que el nutricionista lo pesa, lo mide, ver cuánto tiene porcentaje de grasa, no. Ahora es cómo está la hidratación intracelular y extracelular. Cómo está la capacidad de transmisión a nivel celular. Cómo está, por ejemplo, la masa muscular distribuida en cada uno de los segmentos del cuerpo. Si hay una zona que se está hipotrofiando y otra hipertrofiando. Entonces, nos ayuda a predecir, por ejemplo, cómo si un jugador se va a lesionar de esa pierna derecha porque la masa muscular se está perdiendo. Nos ayuda, por ejemplo, en un paciente que va para una cirugía, cómo vamos a ir compensando la masa muscular de ese atleta. El ángulo de fase que mide la actividad metabólica celular del deportista. Hoy por hoy hay tanta información que nosotros podemos obtener que ya no solamente si está pasado de peso o no pasado de peso, ¿verdad? Ya eso pasa a un segundo plano. Ya no es tan relevante. Ya la información científica es tan rica, ¿verdad? Tan nutrida, que incluso alguien que puede tener un poquito, pasadito de peso, cuando le medís los otros parámetros, están espectaculares. Porque la tecnología hoy por hoy te arroja datos tan importantes. Una prueba de esfuerzo, una prueba de consumo máximo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy... Pero hay que invertir. Pero hay que invertir. Lo que pasa es que cuando usted invierte, usted va a tener resultados tarde o temprano. El problema es creer que eso es un gasto y no es una inversión. Todo lo que usted haga desde el punto de vista médico, nutricional y físico para sus deportistas, eso es una inversión. Y lo que usted tiene que hacer es cuantifique esa inversión para que vea el retorno que va a tener con el pasar del tiempo. Yo pregunto, todo el mundo habla de divisiones menores. ¿Cuánto invierten en divisiones menores? ¿Cuál es el escrutinio de la inversión en divisiones menores? ¿Cómo usted sabe que cuando va a vender a un jugador, usted lo agarró de 10 años, lo vas a vender a los 18? En esos 8 años, ¿cuánto le invirtió usted al jugador? Nadie sabe. Entonces, ¿cómo usted le va a poner un precio de venta? Si usted no sabe, es el mejor. Lo estás vendiendo y fue más lo que le invertiste al jugador. Lo estás vendiendo muy barato. Lo estás vendiendo muy barato a lo mejor. Pero si usted, cuando va a vender al jugador, usted le dice al Real Madrid, miren, este jugador, vean el historial médico. Vean cómo yo lo agarré a los 10 años y vean cómo lo tengo a los 18 años. Vean cómo ha ido mejorando ese jugador. Va progresando. Entonces, ese jugador no vale un millón de dólares. Ese jugador vale 3 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, eso son cosas importantes de que los directivos a nivel del fútbol, los empresarios a nivel del fútbol, tienen que medir para que cuando usted mida, usted sepa si va por buen camino o no va por buen camino. ¿Verdad? Y en divisiones menores es donde usted siembra para que después venga la cosecha. Pero todo mundo cree y ve a divisiones menores como un gasto y no como una inversión. Y eso es algo importantísimo que hay que cambiar la mentalidad. Y ese es el momento donde los muchachitos, usted los educa. ¿Para qué? Para que cuando vayan creciendo, usted se centre en terminar de afinar algunos aspectos técnicos y tácticos. Pero no en decirle cómo tiene que comer. No en decirle que tiene que descansar. No en decirle cuál es la diferencia entre un carbohidrato y una proteína. Porque se supone que ya cuando llega a primera división, tiene que estar completamente formado. No, definitivamente lo hemos replicado en el negocio del fútbol. El Big Data, la inteligencia artificial asociado con el fútbol, es un matrimonio lindísimo. Y pues esperamos que algún día en Costa Rica podamos hacer inversiones. No solo que un club pueda, porque hay que entender que hay clubes que tienen más capacidad económica que otros. Pero sí con una política a nivel de liga profesional, a nivel de federación, para que se pueda invertir en equipamiento para los clubes de este tipo. ¿Por qué? Estábamos viendo un caso donde los datos tecnológicos a los 14, 15 años se dieron cuenta que Mbappé era un talento. Porque oxigenaba más, porque corría más, porque rendía en todo el sector de la cancha según los rastreos que se habían hecho. Porque el club tenía todo un software para poder captar toda esa información. Cosa que aquí todavía estamos... Tienen las métricas del jugador. Sí. Algo que yo les comentaba ahora fuera de micrófonos es, por ejemplo, tuve la posibilidad de estar en México, muy cerca de la Federación Mexicana. Y la Federación Mexicana le otorgó a cada uno de los equipos profesionales de su liga un sistema de monitoreo GPS. ¿Para qué? Para que todos los equipos tuvieran el mismo parámetro de medición de sus atletas. Y los preparadores físicos se capacitaran todos de la misma forma. Para que todos pudieran tener los mismos datos y para que la Federación Mexicana pudiera hacer el análisis de esos datos. Entonces, el preparador físico de la selección mexicana, el entrenador de la selección mexicana, iba a poder tener de todos los equipos y de todos los jugadores... Mapeado. Mapeado exactamente cuál es el comportamiento real y los parámetros reales de cada atleta. Entonces, ahí usted no deja cosas subjetivas. Ah, es que yo lo estoy midiendo con una regla y usted lo está midiendo con una cinta. No, no, no. Todos están bajo el mismo parámetro. Y la Big Data es importantísima. ¿Por qué? Porque en los datos es donde hacemos los estudios. En los datos es donde comparamos. Ordenamos los datos. En los datos es donde ordenamos y donde damos seguimientos. Lo que usted no puede medir, usted no puede poder darle un seguimiento adecuado. Entonces, yo creo que Costa Rica, uno de los grandes retos que tiene es tratar de homologar. Entendemos que los equipos tienen realidades económicas diferentes. Pero hay cosas que se deberían garantizar por el buen desarrollo del fútbol. Sistemas de monitoreo deberían estar homologados. Todos los equipos deberían tenerlo. Y esa información facilitarse a la Federación Costalvicense de Fútbol. La parte médica debería estar conectada de tal forma que hayan expedientes que se quede un récord debidamente instaurado en una federación como la de Costa Rica. Para darle un mejor seguimiento a los jugadores. Entonces, yo creo que eso es importantísimo porque yo creo que todavía en materia de medicina deportiva y en materia de preparación física y en materia nutricional, todavía le estamos debiendo mucha data al fútbol de Costa Rica. Falta muchísimo. Y yo creo que eso es simplemente ponernos de acuerdo. Crear los programas y los sistemas para hacer ese monitoreo de datos. Yo pregunto, ¿cuántas lesiones musculares tiene Costa Rica al año? Nadie sabe. ¿Cuántas lesiones del ligamento cruzado anterior tiene Costa Rica al año? Nadie sabe. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Nadie sabe. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Cuáles son nuestros parámetros de medición física de nuestros atletas? Nadie sabe. El profesor Eric Sánchez en la federación tiene que estar entonces haciendo MacGyver para poder homologar la información y el desarrollo del atleta. Si nosotros tuviéramos todo eso concentrado en datos, nosotros nos catapultaríamos. ¿Por qué? ¿Con una empresa métricas? Exacto. ¿Por empleado? Con métricas, exactamente. Este jugador, ¿cómo se ha comportado en los últimos años? Va creciendo, va decreciendo. Entonces... Que hay que fortalecer, que debilidad tiene y ahí va. Exactamente. Entonces, yo creo que Costa Rica tiene que entender que Costa Rica tiene que cambiar su mentalidad a ser un país exportador de jugadores. ¿Por qué? Porque yo creo que es a lo que los clubes y los jugadores apuntan. ¿Qué es lo que quieren los jugadores? Irse afuera del país. Y es el negocio. ¿Y qué es lo que quieren los clubes? Vender jugadores. Entonces, Costa Rica debería empezar a tener una mentalidad... A mejorar ese producto. De mejorar su producto y hacer las cosas necesarias porque al final ganamos todos. Así es. Muy bien, doctor. No sé si quiere agregar algo más. Estamos llegando aquí al final. No, muchas gracias una vez más por estar compartiendo con ustedes. En realidad que es un tema muy enriquecedor. Pudiéramos durar horas conversando de esto. Pero lo importante es entender que la medicina deportiva ha venido creciendo en el país. Le ha venido dando cosas importantes a nuestros atletas. Que vamos profesionalizando cada día más a nuestros atletas. Yo quiero darle un mensaje a todos y es lo que hace profesional un deporte no es cuánto te pagan. Lo que hace realmente profesional un deporte es el nivel de compromiso que usted adquiera con su disciplina. Eso es lo que te hace realmente profesional. Si usted quiere cobrar dinero, primero cambie sus hábitos, compórtese como el profesional al cual usted quiere ir a pedir ese dinero. El problema es que muchas veces queremos primero ir a cobrar el dinero y después comportarnos como profesional. Esa lógica no existe. Entonces yo creo que eso es importante porque hemos creído muchas veces que el deporte o específicamente el fútbol es profesional porque pago altísimos salarios. No, eso no te define. Todavía queda muchísimo por hacer para que realmente nuestro fútbol, que tanto amamos, que tanto queremos, pueda catapultarse a lo que yo sé que tenemos capacidad. Y es de convertirnos en el mejor desarrollo futbolístico de toda Centroamérica. Muy bien, doctor. Muy bien, pues estamos llegando al final de un excelente programa. Los invitamos todos los jueves 7 p.m. en nuestro programa de negocio del fútbol aquí por FUT. Les agradecemos su sintonía y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias y que tengan una linda semana.